¿Quién ha visto por ahí a Pirulo el Colorado? Y ahora con ustedes, el regreso de Pirulo el Colorado. ¿Quién ha visto por ahí a Pirulo el Colorado? Con sus zapatos de rojo a Pirulo el Colorado. Aquí estoy con los amigos Ayala, que se encuentran conmigo para disfrutar de esta gran velada. Hace tiempo no venía, estaba retirado, pero nunca se me ha olvidado preguntarte, a ti que me estás escuchando y que me estás viendo, mami, ¿quieres ir a casa a buscar limones? Este mensajito a toda la juventud se lo voy a dedicar. Y déjame ver si se acuerdan, ¿y tu abuela? ¿A dónde está? 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 ¿Y tu abuela? ¿Y tu abuela? ¿Y tu abuela? Suavecito. Suavecito que me canso y estoy fuera de práctica. Vamos allá, vamos a hacerlo. Ahí va. Me acordaba que era algo así. Soy pirulo del colorado y hace tiempo no venía, pero estaba en otro lado paseando la abuela mía. No he perdido la manía, pues mucho gusto me da preguntarle a todo el mundo. ¿Y tu abuela? ¿Y tu abuela? ¿A dónde está? ¿Y tu abuela? ¿Dónde está? ¿Y tu abuela? ¿Dónde está? ¡Coco! 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 Suavecito que me cansa. Suavecito que me cansa, si va ahí. Doy gracias por sus cartitas, mientras mucho me comenten, más por muchas abuelitas en otro lado que le presenten. No cambien a otro canal, porque allá no encuentras nada. Quédate aquí conmigo. Y tu abuela, ¿dónde estás? Y tu abuela, ¿dónde estás? Y tu abuela, ¿dónde estás? Cuando joven me picaban, me picaban las tetillas. Y ahora te anuncio a Caco Tetilla. Mira Caco. Estaba jugando golf en el vertedero. Pero ya estoy aquí, ya llegué. Tengo lo nuevo. Hago tetilla. Mira lo que te trae, lo nuevo. Mira para allá. Mira lo que te tengo. Mira. Trata de controlarte. Respira para enseñar esto. Respira. Te vendo. Qué bruto. Vendo con H. También respira. Te vendo el sueño que tú quieras. A $5 dólares. A $5 dólares papito. A $5 dólares. Mira ahí viene el primero. A ver por aquí viene. Mira. Adiós. Esto no va a editar. Siempre que anuncio una entrada, entra por otro lado. Mira, eso es solamente el sueño de $5 pesos. Mira Ricardo Montaner, yo tengo aquí por $5 pesos tres sueños. Ahora, yo tengo un cinquillo papá, pero yo espero que eso bregue. Que eso bregue. Dime tu primer sueño. Bueno, mi primer sueño es un tipo romántico. A mí me gustaría ver las estrellas de día. Las estrellas de día. Para mirar y ver las estrellas de día. Pasa por aquí. Pasa por aquí. Quieres ver las estrellas de día, ¿verdad? Sí. Ahora que tú vas a ver las estrellas de día para ahí. ¿Ah? ¿Ah? Chico, ¿qué pasa? Mente. ¿Qué te pasaste? Mente. Pero viste las estrellas. ¿No las viste? Mira, yo te voy a hablar de otro sueño. Mira, yo no quiero ver más de la suegra mía. Préstamelo después, bueno. Ya nací. ¡Toma, mano! Chicos, ¿tú vas a salir con eso, bro? Calito, colo. Me quedan chiquitos los míos. Están ciegos. Ahora no ven. Mira, tú me cumples el sueño mío. Me devuelven los cinco pesos. Está bien. Vamos complacente. Ahora te voy complacente. Yo quiero ser el hombre más rico del mundo. ¿Tú quieres ser el hombre más rico del mundo? El más rico del mundo. Esto es sencillo, bro. Quédate ahí. Mira para allá. Concéntrate para allá. ¡Ay, qué rico eres, papito! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué rico! ¡Está suelto! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡El más rico del mundo!